Y vamos con Casa Blanca y es que este se para de la cabina de Alofoque Radio Show y veremos el por qué. Cuéntanos Villalona. Hola y saludos a todos muchachos. Buenas tardes. Iniciamos entonces con esto de Casa Blanca y Alofoque, una nueva película que inicia entre el numerólogo y el CEO de Alofoque Media Group y es que pues ahora están tirando los trapitos al sol tras Casa Blanca llamar ingrato a Santiago Matías, ya que según el numerólogo, pues Santiago junto a su esposa estaban en una novia en la misma habitación. ¿Cómo hacen? Estaban en la misma habitación Santiago, la esposa y una mujer por ahí. O la novia. ¿De quién? De Casa Blanca parece. Pero vamos a escuchar porque es que hasta yo estoy confundido. Vamos a escuchar. Yo no entendí. Adelante. Para poner en contexto a las personas que no entendieron, como yo tampoco entendí, según Casa Blanca dice que Alofoque tenía tanto a Char y su pareja, toda su esposa, en donde él ahorita hizo un video de que supuestamente se van a separar, pero en este caso su esposa Char y que todos conocemos la mamá de Prince y la supuesta novia o amante de Alofoque, las dos juntas en la misma habitación. Entonces Casa Blanca estaba ahí porque se lo está confirmando. Pero ustedes saben que yo en el día de María y Mujer no me meto, yo no sé qué tipo de intimidad lleven estas personas. Y por eso yo digo, porque yo digo que yo lo considero todo como un sonido, porque esto salió ayer. Entonces hablan de eso ayer, ese bochinche que dijo Casa Blanca y ya que hoy ahorita Alofoque salte, dije, no, ya yo me sé para de fulana. Como que todo así, tan rápido, tan armado. Entonces muchos comentarios fueron así diciendo Alofoque con chalefogarate lo tiene ahora vuelto loco porque el maestro anda brincando de programa en programa, porque antes de ayer estaba con Luini hablando de que para él la mujer más bella Ana Beato y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Entonces ustedes saben que Ana Beato ha causado un poquito de amor en las redes sociales y muchas personas pues se sentaron a disfrutarse de ese contenido y teníamos mucho que no escuchábamos un bollo en un bollo a Alofoque o algo. Entonces por mí hasta ahora mismo yo no lo creo. Eso hay que ver más adelante porque para mí como que si es una estrategia la hicieron bastante rápido y no es como un lapso de tiempo completo para decirlo. O puede ser de que sí, de que realmente ellos habían pensado en separarse y tenían un tiempo dejado y a lo que su vida personal dura mucho para sacarlo a la luz en cuanto a su familia, pues decidió en ese momento, ya que el Casa Blanca dijo eso en el programa, decir, bueno, pues ya yo voy a decir lo que está pasando detrás de puertas cerradas. Pero vamos a ver en el live de ahorita qué él va a decir sobre eso. Bueno, eso que está pasando con Cristian Casablanca y Alofoque, algo ayer fue bien extraño como el maestro se paró, se sofocó mucho, él sacándole en cara muchas cosas, Santiago tratando de entenderlo y eso. Pero me llama algo ahora la atención que voy a descifrar ahora aquí en este programa, primicia para ustedes, el oso sobroso, la gente mía, algo mía. Atención. ¿De quién tú dijiste que el maestro estaba alardeando, que le gusta, que fundió con él? A navear. ¿Con quién es que Santiago suena? ¿Cómo así? ¿Con quién es que el tiempo que él, supuestamente a quién fue que él es en toda la hoja? ¿En la habitación? ¿A una novia? A navear. Santiago, ¿cómo dice que Santiago suena? ¿Qué? La gente la... Ay, como que me... Santiago, señores, todas las personas que se refieren a la mujer que Santiago metió a la casa es Ana Beato. Ana Beato, la joven, que de todo el mundo habla, que Santiago incluso la tenía, ya varias personas, incluso Matayuvia fue el que reveló eso de que supuestamente Ana Beato y Santiago estaban en algo. ¿Qué? O sea, Cristian Casablanca, cuando habla de la supuesta persona que Santiago metió al edificio junto, a la casa junto a Char y la esposa de Alofo, que es Ana Beato. Entonces, como que entonces tú me estás diciendo que el maestro está fundido con Ana Beato, que está enamorado. Entonces, yo lo que veo es que es lo que esté celoso por la vinculación. Sí, porque es que antes de ayer, antes de ayer, en el programa Fogartel, le dice, maestro, tú sabes muy que pone, dígame, ¿cuál es la mujer que a usted le da amor va aquí, dominicana, que si usted tuviera la oportunidad? Entonces, pese a Cristian Casablanca de Ibaria, hace un cuento largo de si mira, yo la respeto y es mi amiga, pero si ella me dice, maestro, mire, yo quiero, yo le doy todo, este Ana Beato. Y con este gusto, lo dijimos, unimos los rompecabezas, el maestro está oficiado de Ana Beato, Ana Beato, suena con Santiago que, que ya tú sabes, esos son los que dicen por ahí. Entonces, lo que estamos viendo es que el maestro, lo que está aquí ya es resentido, porque a la mujer que él le gusta, Santiago, ya le pasó. Eso es lo que supuestamente no estamos viendo nada, aquí es lo que estamos viendo, aquí es lo que dice Ana Beato, ella es Ana Beato, y esa es la que supuestamente, no podemos confirmar nada de eso, esa fue la que la que el maestro supuso de que fue la que entró a la casa de Santiago, a la misma habitación. Lo que dice Santiago, precisamente, es que él hizo eso, todavía estando con la supuesta mujer que es esposa de Santiago, que nosotros siempre decimos, no, que eso es una checha, que eso es mentira. No, eso es su esposa, como una checha. Entonces, si es su esposa, la mamá de Prince, que es una reptiliana ella. ¿Qué tú quieres insinuar? ¿Qué tú quieres insinuar? ¿Ese es su esposa, Villalona? Si es su esposa, Santiago, ya lleva a Ana Beato para allá, estando con su esposa. Entonces, ¿para qué? Puede ser que la haya llevado a enseñarle un contenido o algo. Ahora, yo lo que quiero saber es cómo el maestro sabe eso. Me entiende, un contenido sé. Pero ustedes saben que, por ejemplo, Chario, una vez comentó en una publicación, que vean, la, 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 como que se dice, como que se dice a las mujeres de la calle, cuando son, cuando están con el marido, la, la, la amante comentando en este post, le puso a ella, no se acuerda, una vez que se salió. Y después de ahí, ahí está como ese sonido, ¿me entiende? Entonces, el problema es que Santiago suena con esta muchacha, no sé si es que ella lo ha regado o lo ha difamado, no sé, pero al parecer, ya a lo que yo entiendo con esta nueva hipótesis, si es que el maestro está quillado, porque la mujer que a él le gusta, el loco parece que la oje la voló. Pero esas son cosas que se dicen, no estamos filmando. No, un bombón. ¿Un bombón? Sí, pero Fokker está comiendo fino. Sí, una leche. ¿Recuerdan ustedes que yo le decía que Fokker mantuvo desde muchos años a su esposa y su familia en el anonimato, a excepción de su padre, que es locutor de muchísimos años. Y no sé si ustedes recuerdan que yo decía, ella hablaba del gran problema que conlleva tú exponer a tu familia en los medios, una persona que no sea de los medios y que no conozca cómo se mueve. Independientemente de todo, si sí o si no, desde ya yo le puedo decir, lo dije desde entonces, la vida de Fokker y esa mujer dejó de ser una vida de pareja. Ya tienen que estar preparados para cuando estén en cualquier restaurante, con la familia, lo que sea, comiendo, venga un carajo a la vela con un teléfono a grabarlo, porque ustedes pusieron su vida, cometieron ese error, pero bueno, ese es por el lado de Fokker. Por el lado de Cristian, a mí me llama poderosamente la atención, y ustedes que conocen más que yo de la vida de este señor, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué Cristian Casablanca, qué es? Cristian Casablanca, ¿qué es? Un supuesto vidente en un maravilloso. ¿Qué representa? O sea, ¿quién es Cristian Casablanca dentro de la industria del entretenimiento? El maestro. Un hablador del futuro. ¿Cuál es el legado? La chercha. Y yo me quedo analizando, por ejemplo, la chercha, a quien les habla le encanta la chercha. Yo soy un cherchoso natural. Pero el maestro no te da nota. Pero escucha, no que cómo me va a dar nota, porque cómo yo te puedo decir a ti que tú eres un llame, que tú eres una mujer fea, que tú eres una mujer bruta, que tú lo que sirves para pedir a denigrar de ti. Que el pobre no tiene derecho a nada en este país. Entonces tú eres tan estúpida, me refiero en términos generales, que tú me sigues, y me das like, y te ríes, pero es de ti que están hablando, de ti mujer dominicana. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, una persona que ha creado su vida, su figura, en base a denigrar la vida del otro, para mí no merece ningún tipo de respeto. Lo que grita en Casa Blanca, haga, diga, o deja de hacer, no significa nada. Santiago sí, es un empresario de la comunicación, y lo hemos dicho aquí, que es el espejo, el inspirador de todos los chamaquitos que somos de barrio, que soñamos en algún momento con darle, cambiarle la vida a nuestra familia. Pero Santiago se está dejando arrastrar, porque él vive de eso, ¿verdad? Pero que es que se está dejando arrastrar, y está tocando la fibra más sensible que tiene un ser humano, que es la familia. Santiago, si sigue en el can, te vas a joder. Te vas a joder, porque no es lo mismo, tú decirte tres cosas con Dr. Natra, que se va para su casa, a Nabil, tú hacerle todo lo que le hace, que decírselo a tu esposa, a la persona que duerme contigo, la que te ve desnudo, hermano. ¿Tú me entiendes? Y tú exponerla así, y tú dejar que todo el mundo le penetre, que el público le llegue, a una mujer que no tiene el mismo nivel de cotorra que tú, bro. Tú eres un tigre de capotillo, que te impuesta a dar piles, a coger. Esa mujer no. Entonces, se jodieron. Y en esa guerra, el que más tiene que perder es Foca, porque cuando tú peleas con una gente que no tiene nada que ganar, tú siempre vas a ser un perdedor, aunque ganes. Perdió Foca en esa guerra. Es así. ¡Gracias! ¡Gracias!